¡Suscríbete al canal! La gobernadora de Córdoba, Marta Sáenz Correa, apoyó la decisión del presidente Santos, quien le abrió las puertas al obispo de Montería para que inicie contactos con las bandas criminales. Banco Meva nos facilita la vida. Visítenos. Estamos en la calle 28, número 421, local 104 en Montería, Córdoba. La gobernadora de Córdoba dio un espaldarazo al obispo de Montería, Monseñor Julio César Vidal Ortiz, a propósito del respaldo que le dio el presidente Santos al prelado de la iglesia, en el que prácticamente le dio el aval para que iniciara los contactos con las bandas criminales que quieren someterse a la justicia. Me alegra muchísimo. Yo siempre le he dicho que valoro la generosidad, la buena intención de Monseñor. Que me queda la duda es si de verdad esos señores, después de estar vinculados a un negocio muy bueno, donde dominan rutas, dominan gente y hacen de todo, quieran dejar ese negocio tan bueno. Hay esperanza de que lo logre Monseñor, que los resultados sean positivos, sean mis mejores deseos, porque si a Monseñor le va bien, nos va bien a todos. Se mostró confiada en que todos los buenos oficios del obispo le resulten y que no sea asaltado en su buena fe por estas bandas criminales. Yo sé, doy fe de él querer hacer las cosas bien, de su amor por Córdoba y de sus buenas intenciones. Dios permita que no sea asaltado en su buena fe. Igualmente aprovechó para hablar de su viaje a Bogotá. Y al tema de los recursos de la clínica, que ya están asegurados, pero tengo que ir a impulsarlos. Vamos para el registro en crédito público. Son muchísimas, con el deporte, ya son como 10 vueltas que tengo que hacer. Las declaraciones fueron entregadas por la mandataria antes de iniciar su vuelo a la ciudad de Bogotá. Home Center ya abrió sus puertas en Montería. Ve y conoce el novedoso almacén que lo tiene todo para el hogar a precios bajos que hacen rendir tu dinero. No se lo pueden perder. Home Center, circunvalar con calle 67. Los comerciantes de las carreras cuarta y quinta de Montería preparan para los próximos días una serie de propuestas colectivas contra el alcalde, ya que según ellos los va a perjudicar con las obras. Con estas pancartas, comerciantes de la carrera cuarta y quinta entre calles 41 y 22, por donde comenzarán el próximo lunes, las obras de remodelación de estas vías, las cuales están previstas en el proyecto de Ciudades Amables, quisieron elevar su voz de protesta porque estas obras los perjudica y los lleva a la quiebra total. Los comerciantes de la carrera quinta, pues casi en el aspecto general no estamos en condiciones de aguantar, pues de resistir una reducción ostensible de nuestros ingresos durante tres o cuatro meses porque vamos a una inminente quiebra. Hay dificultades económicas por medio de la crisis nacional, la crisis internacional, las ventas se han reducido y con este impacto que van a ser producto de esta desorganización, porque lo que se está haciendo realmente no es una cosa planificada, sino lo que quiere imponer el alcalde es unas obras que afectan los intereses de los comerciantes, si no se planifican y si no se permite que los comerciantes durante esta etapa podamos supervivir con unos ingresos mínimos. Enfatizó que su posición no es estar en contra del desarrollo, solo exigen que no sean perjudicados para no tomar vías de hecho. Claro, a la opinión pública nosotros no estamos en contra de los trabajos, por el contrario, creemos que es importante el paso que se está dando, pero que la ley lo obliga, es decir, el mejoramiento de algunos sectores de la ciudad no puede pasar por encima de quebrar a más de 500 comerciantes y mandar a la calle a más de 1.000 personas que viven del comercio en esta zona, más de 1.000 personas vamos a vernos afectados por eso. Entonces, el alcalde municipal, si no accede a discutir con nosotros seriamente, nosotros vamos a oponernos al comienzo de los trabajos en la carrera cuarta. Argumentó que para él, esta no es una obra de beneficio general. Esa no es una obra de interés general. Si quiere hacer obra de interés general, que se vaya a los barrios populares a arreglar los problemas de los barrios populares, donde sí está la inmensa mayoría de la población. Estas obras benefician a un grupo reducido, principalmente a unos transportadores, pero afectan a muchas, muchas, a cientos de familias de Montería. Entonces, debe planificarse, debe organizarse, debe consultarse a los comerciantes, para que los comerciantes, el desarrollo de la ciudad no pase de mandar a empobrecer más de 540 comerciantes y a mandar a pasar necesidades a más de 1.000 trabajadores que viven de laborar en este sector. Aseguró que le han propuesto fórmulas, pero el alcalde no ha atendido su clamor. En primera instancia que discutamos, mínimo que se hagan las obras cada 200 metros. Que las obras, que las obras que primero nos adecúen los andenes, si es posible técnicamente, o si no, que va a comenzar por los andenes, que comience por los andenes y dejen las calles sin terminar. Terminado el trabajo en los andenes, que se pueda adecuar un ingreso de los clientes y los peatones, nos hagan los trabajos en las calles, que a medida que va saliendo el material de desecho lo vayan retirando. ¿Por qué? Porque la experiencia que tenemos en la calle 33, 34 y 35 es que hacen los trabajos, rompen las calles y todo el desecho lo echan a un lado, entonces terminan invalidando toda la vía. No puede ingresar nadie a estos sectores del negocio de la ciudad. Se espera que en los próximos días el alcalde de Montería y su gabinete se reúna de nuevo con los comerciantes para encontrar fórmulas y evitar desórdenes públicos como los que se están programando. Llegó a Montería un novedoso almacén que lo tiene todo para su trabajo. Constructor con precios bajos, amplio surtido y un sistema fácil de compra. Constructor más barato imposible. Con documento en mano y casi con lágrimas en sus ojos, los comerciantes en Montería responsabilizaron a Marcos Daniel Pineda García de su quiebra, quien prácticamente los desplazó de su trabajo. La inconformidad de los comerciantes por donde se adelantarán las obras incluidas dentro del proyecto de Ciudades Amables, con lágrimas en sus ojos, pidieron a la administración no arrojarlos a la quiebra como pretende hacerlo. Encontramos eso, eso era basura, eso era lote de engorde, eso era escombro. Nosotros trabajando hemos hecho esa parte comercial y hoy en día se concentró la zona comercial allí. En cada local comercial, en cada local donde vendemos repuestos para motos, dependen indirectamente 8, 10, hasta 12 mecánicos. Cada muchacho de esos tiene una familia de 6, 8 y 10 personas. Al momento de nosotros, se nos viene el impacto de la construcción. Se le ha dicho, señor alcalde, vamos a ver si trabajamos 24 horas. Dice que no, porque hay muchos factores que los proveedores... Una vez me dijo el otro funcionario de la alcaldía que era muy costoso para ellos. Eso traía sobrecostos. Y yo, señor funcionario, trae sobrecostos para ustedes, pero nosotros, esas obras de 3 meses, para cada 3 meses, se van a 6 meses. En el centro están a punto de la quiebra. Hay unas maquinarias obsoletas en el centro. Ya se comprometió que las maquinarias para la cuarta y la quinta van a ser nuevas. Vamos a ver. Se le dice, señor alcalde, ¿cómo hacemos? ¿De qué forma podemos seguir trabajando? Dice, no, tienen que ir pensando en mudarse. Nosotros le preguntamos, ¿cómo hacemos para mudarnos? Mi vecina, la señora de Prademotos, tiene un hermano enfermo y un hijo enfermo. Son personas que van a depender de por vida de ella. Ella trabaja allí en su empresa, la edificó, allí vive, allí tiene a sus hijos enfermos, va a la cocina, la revisa, viene, paga a proveedores, va al taller y pone los repuestos ella misma. Enfatizó que además de obligarlos a pagar valorización, hoy los está tirando a la calle. Tiene que mudarse porque ya no hay opción, no hay espacio para nosotros. ¿Cuánto le costó valorización municipal por beneficios generales? Eso le costó una cantidad de plata, de millones de pesos. Dice el esposo, yo pago esa cantidad de plata para que ahora me vengan a desplazar. Un mecánico medio me dice, no, me desplazó el alcalde, vengo del monte huyendo a la violencia y ahora el alcalde manda un decreto y me desplaza de aquí también. ¿Qué voy a hacer? Dijo que ahora les toca retirar empleados. La gente se va a quedar en la calle porque si el impacto de la construcción de la obra cerrado, pongámosle tres meses, no vamos a tener clientes. Si no llega el cliente, la moto no llega para trabajar y si no llega moto para trabajar, el llantero de qué va a vivir. El muchacho que cambia el kit de esproque de qué va a vivir. El muchacho que arregla el motor de qué va a vivir, la rectificadora de qué va a vivir. El muchacho que vende tinto ya no va a vender el tinto. El que vende la empanada ya no puede vender la empanada. O sea, es un impacto. ¿Sabe cuántas familias habemos? De la 21 a la 20, de la 21 hasta la 24. 100 empleos directos e indirectos. 100 empleos en ese pedacito. El cambio de circulación de tráfico, como se pretende hacer, también los perjudica. Nos termina de quebrar. Eso es aún más preocupante porque una persona no va a ir en el bus y se va a bajar a comprar una llanta o a comprar la bujía. Se va para otro lado, inmediatamente. Yo le decía a la gente de Bancolombia, ¿quién va a venir en un bus a hacerle las consignaciones a ustedes? Uno viene en la moto, en un carrito, por seguridad, y se trae a alguien para que lo acompañe. Pero en el bus, ¿quién le va a venir a consignar a ustedes? Y esta gente dice, no, nosotros no sabemos qué está pasando, qué va a pasar. Bueno, pónganle cuidado, que la cosa es grave. O sea, el comercio de Montería, aquí hay un señor de la Colonia Paisa que dice que... O sea, ellos están aterrados y cogió a la señora de Fenalco y le dijo que sí que estaban haciendo ellos por los comerciantes. Y dice que no, que ella está mediando, tratando de hacer mediación. Pero acá hay la mediación, es que vamos a tratar de que no salgamos tan perjudicados. Entonces, el doctor Jairo Salazar Macea le dijo a la señora de Preemoto, no, hay que ir pensando en mudarse. Manifestaron que ya se están organizando para actuar de acuerdo a las respuestas del alcalde. En la costa, lo bueno se comparte. Por eso Tigo te da recargas que nunca vencen. Y todos los viernes tienes los beneficios del día Tigo. Compartir más que solo buenas tarifas. Eso es, la telefonía móvil como debe ser. Y llegó la hora de hacer una pausa para comerciales. Pero no se muevan, ya volvemos con más Norte Noticias. La inconformidad de los comerciantes quedó evidenciada hoy durante una rueda de prensa en la que manifestaron que las obras que adelanta la administración municipal por las carreras cuarta y quinta los llevará a la ruina. Los comerciantes no se explican por qué una de estas carreras será destinada única y exclusivamente a la circulación de transporte público. Ellos conceptúan que son intereses creados porque la administración no ha socializado en forma clara estas obras. Que las carreras cuarta y quinta únicamente sean utilizadas para servicio público. O sea, el servicio de transporte de los buses. Y yo pregunto, ¿quién es la minoría de los buses? O sea, ¿quién son los dueños de los buses? Está el señor Héctor Frazer y está el señor García Burgo, que es el tío de él. ¿Dónde están los intereses? ¿Para dónde va eso? Yo, mi negocio queda en la carrera cuarta. Yo estuve hablando con él y le pregunté, señor alcalde, mire, yo tengo mi negocio de repuestos de motos en la cuarta. ¿Qué voy a hacer yo con mi negocio que lo compré desde hace 25 años con todo el esfuerzo del mundo y para ponerse a tener mi hijo? Porque yo tengo un hijo con autismo y tengo otro niño con audición. Esos niños van a depender de mí de por vida. Le pregunté, señor alcalde, ¿qué voy a hacer entonces con mi negocio de repuestos? Él me dijo, tiene que irse para otra parte. Ni me indemniza, sino que simplemente la respuesta de él fue, tendrás que irte para otra parte. Todo tiene cambio, mira a ver lo que vas a hacer. Su explicación es, nos sentimos desplazados por el propio gobierno municipal. Entonces, estamos por lo menos, estamos desplazados por la violencia. Estamos desplazados por invierno y ahora desplazados por el señor Manco Daniel Pineda. Las declaraciones fueron entregadas al término de una rueda de prensa. La economía de la ciudad de Montería se verá seriamente afectada con las obras de remodelación que adelantará el alcalde de la ciudad por las carreras cuarta y quinta con calles 22 y 41. Así explicaron expertos en la materia. Banco Meva nos facilita la vida. Visítenos, estamos en la calle 28, número 421, local 104 en Montería, Córdoba. Según los entendidos en el tema y personas que tienen sus oficinas de trabajo por las carreras cuarta y quinta a remodelar, el alcalde debe planificar el trabajo para no perjudicar la economía a través de los comerciantes. Yo sí estoy de acuerdo en que esas obras se pueden planificar. Pueden planificar, hay suficiente ancho para las losas, eso no viene en telizo, eso viene por losas de 3 por 6, algo así, o 3 por 4. Por ejemplo, entonces se pueden ir previendo para que vayan circulando una parte, etc., como se hace en todas las partes, ¿cierto? Pero aquí sencillamente no tienen en cuenta a la gente, cierran, trabajan y les importa un comino a la gente. No, yo creo que eso es lo más fácil. Lo difícil es trabajar ordenadamente y considerando a la gente. Dijo que está dispuesto a asesorar a los comerciantes para que las cosas no se sigan haciendo mal en esta ciudad. Si a mí me llaman para asesorar, como me llamaron hoy, pues con mucho gusto lo hago, ¿cierto? Pero yo siempre he sido crítico de las cosas mal hechas. El alcalde entonces dice que yo soy enemigo, ¿sí? Pero no, es que las cosas hay que hacerlas bien, porque es que no hay dinero tampoco, ¿sí? Vayan a mirar ustedes a 27 y miran la pendiente que hicieron. ¡Gracias!